¡Suscríbete al canal! Con este título, que si estuvierais en Twitch lo veríais todo, veríais las fotos y lo veríais todo, os aguantáis. Con este título me gustaría preguntaros, hola a todos, por cierto, que no estoy saludando a nadie y no me llaméis, que nunca cojo llamadas. Con este título de ganar Wimbledon a posar en OnlyFans el radical cambio de profesión de Sofía Zuc. Sofía Zuc es una ex-tenista, por el título ya se ve, que ahora se ha pasado OnlyFans y está ganando un pastizal. No sé si más o menos que jugando a tenis, porque jugando a tenis se gana mucha pasta, pero también es cierto que joden en OnlyFans también. Entonces, sí, claro, lo cuento yo, Laia, pero hace más gracia si se ve la noticia, queda más profesional. Entonces, mi pregunta es, para todos, para los que me estáis viendo, intentad contestar todos si se puede. Si no, pues no pasa nada. La pregunta es, tanto para Twitch como para TikTok, ¿qué pensáis de la plataforma OnlyFans? ¿Vale? Es decir, primero, ¿qué pensáis de la plataforma OnlyFans? Y ahora os leo, y después no solo eso, sino que ¿qué pensáis que una persona que se dedica al tenis, que por cierto, yo he jugado a tenis 10 años y he sido profesor de tenis, ya que estamos, lo meto ahí un poco con calzador, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de OnlyFans y que una persona que jugaba a tenis y que era profesional de ello y se podía ganar, se estaba ganando la vida con ello, lo deje y se dedique a algo tan distinto como OnlyFans que, para quien no lo sepa, que yo creo que todos lo conocéis, es básicamente una página para adultos de pago, ¿vale? Tú vas ahí, pagas, supongo que habrá contenido ciertas cosas gratuitas, supongo que sí, ¿no? Para, sí, seguro, para captar gente, pero básicamente tú vas, pagas y, bueno, ves contenido para adultos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensáis de OnlyFans? ¿Vale? Tanto lo pregunto a Twitch y a TikTok, ¿qué? A ambos, que me hace gracia porque veo gente que entra pero nadie responde, cabrones. Entonces, yo empiezo, ¿vale? Mientras no hay respuesta... Espera, hostia, ahora no lo he visto. Si veis que decís algo y no lo leo, volvedo a escribir. Hola, Nerea. Va, me espero un momento, si no doy yo mi... ¿Cómo? Ahí. Hola, me parece perfecto. Sí, ¿no? ¿Hay alguien que lo vea mal? Para ver un poco también el tipo de público que tengo. Porque Yanni dice, me parece perfecto, por ejemplo, cada cual es libre, ¿cierto? ¿Qué más, qué más? Estoy leyendo la noticia. Joder. Sí, no, pero esto ya lo he leído. Vale, aprovecho. Dice, la rusa, afincada en Miami, cambió el tenis por el modelaje por una grave lesión de espalda. Cecilia Sopeña, la actriz porno que competirá en la... Ah, no, esto es otra cosa, aparte. Esto es otra cosa aparte y pone. La extenista, ganadora de Wimbledon Jr. con 15 años, que no es moco de pavo, ¿de qué va el tema? Estamos hablando, mira, rápidamente, ¿de qué va el tema? Estamos hablando de que hay una extenista... Bueno, tenista, pero que ha dejado el tenis para meterse a OnlyFans, ¿vale? Ese es el resumen. Dice, mira, si es verdad que tu privacidad se pierde, pero la gente por dinero hace lo que sea. Es cierto, estoy de acuerdo. Vale, entonces dice... Ojo, eh, que ahora viene el zumito. Dice, eh, la extenista Sofía Zuck, ganadora de Wimbledon Jr. con 15 años, ha anunciado su salto a la plataforma de contenidos... ¡Tío! ¡Joder, no me lo creo! Estoy leyendo esto y me sale promoción de la Karcher para los de Twitch. ¿Esto? Esto no está patrocinado, ¿eh? ¿Por Karcher? Págame, Karcher. Vale, eh, dice... Ha anunciado su salto a la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans. Un nuevo giro a su profesión como modelo que ya le costó un aluvión de críticas en el momento en el que decidió colgar la raqueta. ¡No habrá desnudos! Dice. ¡No habrá desnudos! Así que no se emocionen demasiado. Pero habrá algunas cosas interesantes. Claro, te metes a OnlyFans para enseñar cómo coses, ¿no? Escribió a sus más de 127.000 seguidores de Instagram en una historia en la que Zunk comunicó su inicio en la plataforma de contenidos para adultos por suscripción. ¿Vale? Dice... Esta decisión, tomada por la que un día fue la gran promesa del tenis, supone toda una terapia de choque contra el calvario que ya sufrió cuando decidió salir de las pistas, las críticas en redes sociales. Y es que la propia Zunk denunció entonces, cuando cambió el tenis por el modelaje, debido a una severa lesión de espalda, cientos de comentarios ofensivos en una de sus publicaciones en topless. ¿Vale? Los que estáis en Twitch estáis viendo cómo es la actriz. ¿Vale? Si alguien la quiere ver, que se meta en mi Twitch y me siga ya que está. A ver, dudo... Estoy leyendo noticias que son de periódicos reputados. Dudo que sea falsa la noticia. Lo dudo. Además, tú ves el Instagram y tiene pinta, ¿eh? Es decir, no... Tampoco es nada tan escandaloso como para decir, hostia, quizás mentira esto. Lo dudo, sinceramente. Si no es tan fácil como ir a OnlyFans y buscarla. Si está, es cierto. ¿Vale? Pone... No entendí cuál era el problema. Publico una foto y ¿qué? Cuando comparto algo no intento enviar ningún mensaje. Solo estoy publicando una foto que me gusta. Pero cuando compartí esa foto, recibí una avalancha de mensajes. Normalmente no me preocuparía por ellos, pero esta vez fueron muy agresivos. Dijo entonces la rusa afincada en Miami en una entrevista con el medio RT. ¿Vale? Para los que estáis en Twitch, estáis viendo una foto de la chica. A ver las cosas como son. La chica es guapa. ¿Vale? Un poco operada parece para mi gusto, pero bueno, es lo que hay. Cada uno que haga lo que quiera. Dice... Me dicen, enseña bíceps. Ese no es el tema. ¿Vale? Otro dice, te pareces Mario Casas. Tampoco es el tema. Y me preguntan, ¿a tú qué opinas? Vale, ¿yo qué opino? Yo opino, sinceramente, que como decíais algunos de vosotros, está bien. Es decir, al final que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno haga con su vida lo que le apetezca, si no hace daño a nadie, evidentemente. Y si la chica era tenista, decidió dejarlo, aunque fuera una promesa, porque al final, mira, sí que es cierto que tenía pinta que si hubiera continuado en el tenis hubiera llegado lejos, porque, joder, si ganas Wimbledon Junior con 15 años, vas bien. Vas bien, ¿no? Que después hay tenistas de estos que se echan a perder, pasa, y más de una vez, y es lo que suele pasar. Pero sí que es cierto que, joder, si quieres llegar a algo, ganar Wimbledon Junior con 15 años es un buen inicio, ¿vale? Entonces, que tenía muy buena pinta Sofía Zuck, tenía muy buena pinta. Yo no la había oído nunca, la verdad. Pero aún así, yo creo que, sinceramente, está de puta madre que haga lo que le apetezca. Si quiere estar en OnlyFans, que lo esté. Y si se quiere dedicar a esto únicamente, pues que lo haga. Al final, es que es lo que digo, que haga lo que quiera. A mí, sinceramente, me parece súper bien. Yo, yo, me preguntas a mí qué hubiera hecho. Yo hubiera seguido como tenista, pero porque, precisamente, hostia, a mí el tenis me encanta. De hecho, ya lo he dicho, yo jugué a tenis 10 años. Y, hostia, al final, hostia, es que a mí el deporte me encanta. No cambiaría ser tenista profesional por OnlyFans. Ni tenista, ni futbolista, ni piloto. No cambiaría ningún deporte a nivel profesional por OnlyFans. Aunque me pagaran más, la verdad, os lo juro. Si no, os lo diría. Ya ves. Pero bueno, si la chavala esta le apetece hacerlo, pues, eh, adelante, bien hecho. Y ya está. Y obvio que habrán críticas. Es que, que hayan críticas, no digo que esté bien, pero es normal. Al final, cuando haces cosas de este tipo... Es decir, cuando eres tenista, ya tienes críticas. Si eres muy bueno, porque la gente te tiene envidia. Si eres muy malo, porque, bueno, malo entre comillas, entendedme. Porque la gente se mete contigo por malo entre comillas. Porque ningún tenista profesional es malo. Pero es que si te metes en el mundo del porno, con los prejuicios que hay, ya flipas. Le habrán dicho de todo. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es pasar un poco del tema y que le den por culo a la gente. Y entender que, lamentablemente, es normal que esto pase. Que haya malos comentarios. Incluso yo a veces recibo hate y a mí no me conoce. Ni Dios. Imagínate a una chica de estas que tiene 125.000 seguidores. Pone aquí. ¿125.000? ¿127.000? En Instagram. En Instagram. Estoy seguro que en OnlyFans tendrá también un buen porrón. Y en TikTok si tiene, etcétera, etcétera. Dice, lo dejó por lesión. Se ve que sí. Pero es que, igualmente, o sea, tú puedes tener una lesión. Y cuando te recuperes, volver. Vale, ahí está el tema. No es una excusa de, no, es que me lesioné y claro, me tuve que ir. No, no me jodas. Porque entonces Nadal no habría llegado ni a la mitad de la mitad de la mitad. Porque se lesionaba cada dos por tres. Bueno, y lamentablemente ahora está lesionado, ¿no? Pero estaba lesionada y aprovechó. Y mira, supongo que se metió a ello. Vio que le iba bien. Y ya se ha quedado. Sí, dice, en fin, hay que hacer lo que uno quiere. ¿Cómo se llama? Se llama Sofía Zuc. Sofía Zuc. Con Y, por si la queréis buscar. De hecho, os estoy diciendo, estoy en Twitch. Sí, id aquí y miradme a través de Twitch. Que si lo hacéis, veréis la foto de la chica. ¿Vale? Voy a mirar... Ah, vale. A ver, ¿qué me habéis dicho aquí en Twitch? Un momento, por favor. Que os den por culo. Hola a todos, por cierto. Jaja, los cambios que da. Sí, un poco que sí. Es que a lo que se dedique, por cierto, Yerenia, un saludo. Que es tu primera intervención en el chat. Es que a lo que se dedique cada uno nos tendría que dar igual a todos. Por supuesto. Está bien, que haga lo que quiera. Bueno, pero es que dejarlo por una lesión y buscar una alternativa es otra historia distinta hoy. No, no, a ver. Es decir, si tú tienes una lesión que te dicen, por ejemplo, que se va a volver crónica y que no vas a volver a poder jugar igual. Bueno, lo puedes llegar a entender. Dices, bueno, a ver, es que la chica no volverá a poder jugar igual de modo que no podrá rendir al mismo nivel. Por lo tanto, es lógico que quizá busque otra salida profesional, ¿no? Pero aquí lo único que han dicho es que se lesionó, ¿vale? Como se lesionan todos los tenistas, todos profesionales y no profesionales, todos los deportistas, y me incluyo porque hago mucho deporte, nos lesionamos en algún momento de la vida. Es normalísimo, ¿vale? Lo que no vale es, no, es que me he lesionado, me he roto el pie, tengo para seis meses, me voy a meter a OnlyFans. Métete si quieres, pero no me uses la excusa de la lesión. No me sirve, ¿vale? Es decir, si te quieres meter a OnlyFans, métete. Pero no vale lo de, no, es que como me lesioné, pues espérate a recuperarte, hostia, ¿sabes? Dice, bajo ningún concepto lo harías, ¿meterme en OnlyFans? No, la verdad, no lo veo, no, no lo veo. No, no, es que no, no lo veo, no lo veo. También es lícito que por una mala experiencia decida cambiar de opinión. No, no, sí, a ver, ojo, yo no digo que no sea lícito, ¿eh? Que haga lo que quiera, por supuesto. Es lo que estoy diciendo desde un principio, que cada uno tiene que hacer lo que le apetezca. Y no es para nada mala opción. Y si gana más pasta, pues mejor por ella. Ella siente hacerlo ahora, quizás porque el cuerpo que hoy tiene no lo tendrá mañana. Eso también es cierto. Que, bueno, también, a ver, sí, pero también es lo mismo que el tenis, ¿eh? Al tenis puedes jugar a máximo nivel hasta los 35, va, tiremos hasta los 40, como muchísimo. Pero si eres una máxima estrella, nivel Djokovic, nivel Nadal, nivel Federer. Pero es que OnlyFans más o menos es lo mismo. Incluso puedes estirarlo un poco más en OnlyFans. El tenis no puedes estirarlo tanto, porque te caes a nivel físico. Considéralo, ya que eres muy guapo, sí. Hola. No hay nada que joda más que ver a alguien que por algo que no todos valen a hacer se forra. Bueno, sí, cierto, cierto. Pero al final el tema de OnlyFans se puede hacer de muchas maneras. Hay gente que ve a OnlyFans solo como un sitio donde grabarse follando y punto. Se pueden hacer muchísimas cosas en OnlyFans, un poco de imaginación. Y Leo por aquí, a lo mejor era muy buena en el tenis, pero realmente no le apasiona. A ver, eso también puede ser. Eso es muy cierto. Yerenia, buena aportación. Es cierto, quizá no le apasionaba y decidió dar un cambio. Y como vio que esto le daba tanto dinero, dijo, coño, pues me cambio. Puede ser. Totalmente cierto. Sí, sí. No, 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 no.